¡Lluís! ¡Ya estoy en casa! ¡Lluís! ¡Holi! Soy Oscar Rúmenas, tu decorador y periodista. ¡Óscar! Acabo de llegar a casa y estoy agotada. Mi última clienta quería hacerse las ingles brasileñas. Y claro, la he dejado para mañana. ¿Qué le parece? ¡Ecebra! ¡Bonísima! ¿Cómo habías de trabajando? Sí, hija, sí. Es que tengo que acabar haciendo el despacho de su marido. Pero como no sabe lo que quiere, es como un arciso el indeciso. Debe estar abajo, en la oficina de la editorial. Toma un café mientras sube. Lo que quiere tomar es una decisión. Luis, cariño, ¿no vas a subir? Hoy tenemos que cenar fuera. Estás despachando con tu socio. Cuéntelo mío. El señor Pena quiere pintar tu despacho en azul faizán. Y de así hasta que estabas en color tomate. Y tomate para las sillas. Ya, ¿qué le ha dicho? No se lo puedo repetir. Ay, pues qué grosero. Nunca me había costado tanto decorar un piso. Ay, la mitad de tiempo hubiera hecho maravillas en azarzuelo. Aunque claro, su marido no es Felipe VI. No es esto. Ay, ¿y usted es la reina Leticia? Desde luego que no. Ella es tan aceptada. Pues como usted. Mire, Oscar, yo ya sé que mi marido es un poco indeciso para estas cosas. ¿No es indeciso? Lo que pasa es que no entiende nada de decoración. Aparte de evitar libros infantiles. No sabe hacer la boca nunca nudo. Y no es para tanto. Pero sí me costó tres semanas convencerle de que el baño quedaría súper cool. Con una ducha, efecto lluvia y un lavabo en dos a palo. Bueno, pues después de poner todo eso, cada vez que entra al baño da un guito y sale corriendo. A ver si no es para indignarse. Por favor, no se enfade. ¡Estela! Ahora quieres un despacho pintado en gris fragata y los muebles de madera oscura. ¡Qué aburrido! Va a aparecer el despacho de Kim Jong-un, del gordito coreano. ¡Estela! ¿Me llamaba, señora? Sí. Haga un descafeinado para el señor Pena y un martini para mí. Sí, señora. Con mucha ginebra. Es una broma que siempre le hago. Por cierto, hoy es su día libre, ¿no? Sí, señora. ¿Y qué hace aquí? Eso mismo digo yo, señora. Pues yo hago lo que me da la gana. Estoy en mi casa. Pero va a salir esta noche, ¿no? Sí, señora. ¿Qué pasa con el sí, señora, todo el rato? ¿No sabe decir otra frasecita? ¡El portero me mira el culo! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Oscar ha leído esa cara! Y una obra como esta noche se soluciona todo. Eso espero. Eso espero. Dentro de las fiestas de San Antonio y la programación del Teatro Ortega, como están viendo nuestros programas, es un clásico que no se pueden perder. Si se lo van a perder, nosotros no pasa nada, si lo acercamos a sus hogares. Y esta obra, precisamente, es que deben verla, porque se lo van a pasar mejor que bien. Hoy, el Teatro Ortega coge, sé infiel y no mires con quién. Y nos encontramos con una de las actrices. Tete Delgado, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí, dispuesta a darlo todo, para todos ustedes, señoras y señores, como siempre. Ella viene, que ha venido, no sé si deberíamos decirlo, Tete, pero ha venido como a prisas, pero aquí está. Ha venido con prisas porque si la prensa reclama, yo corro, ¿qué le vamos a hacer? Y ella, Tete, es una señora de su casa, que se llama Bea, sé infiel, pero no mires con quién. Pero a mí me gustaría que Tete fuera a que nos contara un poquito más quién es Bea. Bueno, Bea, en principio, es una señora de su casa, porque le encanta llevar su casa, que esté mona, por eso contrata a este súper decorador, que es el señor Pena, que es Oscar Pena, que es José Mayuste, para ponerla más moderna, como ella dice, pues una mezcla de new age y de vintage, que no sabe bien lo que es ella, y él tampoco, pero queda como mono y alegre, pero ella trabaja también, es una mujer trabajadora, que aporta su dinero al hogar, y su marido y otro socio más tienen una editorial de cuentos infantiles. Y de ahí parte la cosa, y digamos que en mi casa quedan tres parejas, cada una sin saber lo de la otra en absoluto, sin saber nada de nadie, quedan tres parejas para hacer el amor esa noche. La noche en la que peor viene, porque es la noche en la que acude, a eso de mitad de la función que pega otro subidón grande, acude Maribel Lara, que es la señorita Corín Mellado, una maravillosa escritora que nos supondría a nosotros un fichaje millonarísimo para la editorial. Entonces, ella es muy pudorosa y se va a encontrar con todo ese jaleo que no sé cómo organizar. Entonces, me vuelvo a lo que intentando organizar todo ese jaleo para que ella no se entere. Vamos, me encuentro con un montón de sorpresas, pero digamos que es una persona un poquito segura de sí misma, un poco con capacidad de liderazgo, reacción, digamos, de organizar toda esa gran mentira, que bueno, que veremos a ver cómo resulta. Y quiere muchísimo a su marido, que es Santiago Urrialde, lo quiere muchísimo, tiene un matrimonio de hace muchos años, que a veces parece que hace aguas, pero no, en absoluto hace. Nos queremos muchísimo el uno al otro. Y ese marido al que quiere es Luis. Es Luis, es Santiago Urrialde, ese es, que tiene una editorial, ya te digo, una editorial infantil, de cuentos infantiles, con Vicente Renobel, que es su socio, marido de Esther del Prado, que hace Rocío. Y te puedo contar, por ejemplo, que luego, ¿quién me falta? Aparece, que no te puedo decir quién es, Kiko Ortega, que aparece, que no te puedo decir qué personaje hace, pero es bastante inquietante cuando aparece, y hay mucho jaleo cuando él aparece. Luego tenemos una señorita de servicio, que es el Intil, estupenda, y hace de señorita de servicio liada con Oscar Pena. Esto ya se sabe al principio, entonces ya no desveló mucha cosa. Entonces hay mucho tumulto en esta mi casa, ¿sabes qué? Va a haber mucho que arreglar aquí. Una casa recién reformada, con mucho lío, con mucha infidelidad, y yo no sé si precisamente es este aspecto que todos tememos, me imagino que cualquiera que nos esté viendo, el que hace que sea tan graciosa cada una de las escenas. Claro, digamos que, como decía Jaime Filizcueta, que es el gran padre blanco de toda esta función, bueno, evidentemente la dirección y la versión es de José Mayuste, pero digamos que detrás está Jaime Filizcueta, que fue el versionador y director de la primera versión que se hizo en España en el 72, con Osinaga, y como decía él, ya no me acuerdo qué frase te iba a decir, que decía él, que era muy estupenda, bueno, es el Bodevil, eso es lo que yo decía, el Bodevil en mayúsculas, hay mucha puerta que se abre, que se cierra, mucho equivoco, mucho engaño, y es eso, ver sufrir a todos los personajes en una situación angustiosa, de no, sí, no, ah, hay mucho de esto, entonces con eso la gente se lo pasa estupendamente, y luego plagado de gaxe, súper divertidos, evidentemente. Yo me imagino que será un orgullo el ser parte de este equipo, de una comedia que ha triunfado durante muchos años, porque recordemos que la versión original se estrenó en el Teatro Maravillas en el año 1972, ni más ni menos, ¿quién le iba a decir al director de entonces que esto iba a tener tanto éxito ahora, en 2019? El director de entonces, que como te acabo de decir, es Jaime, era Jaime Filizcueta, y estaba Osinaga allí dirigiendo, y se estrenó en principio para hacer una sustitución de veranito, así una cosa de dos o tres meses, y al final, pues fíjate, se sigue representando desde el 72 hasta el, ¿en qué año estamos? El 19, ¿no? Y no solo en España, esto es de dos autores, Clooney y Chapman, que son ingleses, británicos, y se sigue representando en muchísimas partes del mundo, y sigue haciendo reír a muchísimas generaciones. O sea, esto mal se nos tiene que dar en Palencia, porque hasta ahora, bueno, la gira que estamos haciendo por toda España nos está resultando bastante bien, y bueno, esperemos que los palentinos respondan también. Oye, eso, hoy se desternillan de risa los palentinos, pero ¿de aquí a dónde vais? Porque están siempre con el coche a cuestas, con la mochila a cuestas. Pues nos vamos a un montón de sitios, hemos estado en Valencia, en Alicante, en Donosti, nos vamos en Calahorra, ahora nos vamos, el 30 de octubre entraremos en Madrid, nos vamos a Salamanca, Valladolid, Logroño, las fiestas, donde tocaré con la banda también, en fin, no sé, nos vamos a muchos lados. Ah, bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecer un premio especial del público que tengo en el Festival de Teatro de Palencia, muchas gracias a todos. Y dicho lo cual, te escribo con todo el día, Tete Delgado. Bienvenido a estar tu casa. Vengo a ver la función, porque me he dicho que te está estupenda, y vengo a verla. Sí. Bueno, dicen que es usted el que dirige todo esto, no sé si es así. Porque a mí de tú y al día usted, ¿no? No me gusta esto, no me gusta esto. Pues no, yo no dirijo nada, que más quisiera yo, pero me lo paso muy bien, con todos mis compañeros, estamos aquí para que la gente se lo pase igual y venga a nosotros, y disfrute mucho de ser infiel y no mires con quién. Cuidado. Y bueno, y José va, no la vida real, ¿eh? Hablo aquí, en esta comedia, ¿mira con quién? ¿O aquí de infieles de Lida? No mira mucho, no, no, no. Pero aquí hay como un planteamiento de que va a pasar algo y al final nadie remata nada, ¿no? Nadie remata nada. Dice una frase maravillosa en el texto él, que dice, aquí de sexo, el justito. Sí. El justito, pero parece que sí. No, es bastante pendón en la función, ¿eh? Primero le vale una, luego le valgo yo, luego, bueno, venga, más vale pájaro en mano, dice, dice aquí. Sí, pero me quedan dos velas, ¿o no? Claro. No tiene que ser. Esto es para verlo, ¿eh? Es para verlo. Bueno, José Ma, ¿cómo ha sido ese cambio, no? Porque ha habido como una reinterpretación del guión que mantiene la esencia, pero sí que ha tenido que adaptarlo un poco a los tiempos actuales. La esencia nunca hay que perderla. ¿Tú te imaginas un buen perfume que pierde la esencia? No. Ah, no. Entonces, esto es igual. Es como un buen perfume que la esencia original egipcia se mantiene y la flor nueva, que es el pétalo diferente, es lo que hay. O sea, que los chistes, los gags y algunas situaciones cómicas puntuales de la función son creadas por mí, que se ha escrito yo. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer si lo crea? ¿Qué le va a hacer? Pero el núcleo, la columna vertebral, es la auténtica obra de teatro del año 72. Eso es. Una obra con mucho éxito, como estábamos comentando con Teté, en la que, bueno, usted hace el papel. Yo, yo, yo. ¿Tú? ¿Se le puede tocar? Bueno. ¿Es un ser humano de carne y hueso? Doy fe, José Ma, usted es de carne y hueso. Es tocable. ¿Teté? Y Teté también. Es más carne que hueso. Sí, Cristina también. Bueno, tú, José Ma, Oscar, una persona que se encarga de decorar esto, bueno, y otras cosas. Fíjate, que espanto de... De decorar también, sí, los interiores. Claro, vivo aquí con ellos porque me han dejado, ella, la dueña del piso, Bea, me ha dejado que viva aquí un tiempo para que me inspire y me nutra de la casa y los aromas y las, ¿no? Lo que tiene la casa y cree, y vaya creando, pues, una decoración ad hoc a su gusto, ¿no? Y además me encanta tenerlo por casa. Sí, y entonces he hecho una cosa tremendamente colorista y diferente a todo y aquí vivo, aquí pasa todo lo que tiene que pasar, hombre. Satisfechos, ¿no? Con este éxito que está teniendo. Sí, sí, la obra es muy divertida. La gente sale, yo creo que sale muy feliz del teatro y sale, realmente, ha dicho, he pagado 20 o 25 euros pero me han dado lo que yo quiero ver. Además aquí ellos dos son gente muy querida, no en vano ese premio. Ya han estado más tan antolines en otras interpretaciones. ¿Qué opinan del público, Valentino? Hombre, ¿qué vamos a decir? Bueno, yo voy a decir una, primero. Si tenéis un premio del público, si tenéis festival de teatro, aquí gusta el teatro, y entonces si gusta es que la gente va al teatro, y si va al teatro es porque sabe de teatro. O sea, o por tanto ir, sabe de teatro, o ambas son ciertas. Efectivamente. Entonces, saben de teatro, saben lo que les gusta, con lo cual aplaudirán si les gusta y se reirán si les gusta, y si no, pues no. Pero es un público que le gusta y esto es muy para divertirse, con lo cual yo espero que vaya bien. Porque aún el público de Bodeville es un público entendido en Bodeville. O sea, le gusta la comedia, que sabe disfrutar la comedia, ¿no? Porque no hay género peor, ni mejor, ni más interesante o menos. Todo el teatro para mí es tan válido como el Bodeville, o la tragicomedia, o el drama, ¿no? El público de Palencia sabe lo que le gusta y por eso está el teatro lleno. Es así. Efectivamente. Y además, mi mamá, que en gloria esté, pues era de aquí, de eso lo sabéis, de Santa María de Mave, de un pueblo precioso de Palencia. Precioso, ¿eh? Les invitamos a que vayan a verlo, Tete. ¿Ha visitado Mave? Pues todavía no, pero espero que alguien me lleve. No sé, alguien que me lleve. Es muy bonito, Tete, te lo juro. ¿A quién? Y se come muy bien. Hombre. Bueno, risas garantizadas con ellos dos. La verdad que yo no sé cómo lo hacéis. Vuelvo a tutearos, porque si no luego después, cuando salgamos... No, no, no está bien, no está bien. Vosotros, ¿cómo lo hacéis? Porque a mí me parece más fácil hacer llorar que hacer reír. Yo, cuando cuento un chiste, nadie se ríe. En cambio, como cuento una pena, todo el mundo se pone a llorar. Creo que estamos de acuerdo. El sacarle a la gente una lagrimita es muy fácil, tocar la fibra es muy fácil, ¿no? Pero sacarle una risa, una sonrisa o una carcajada, implica que tú tienes que dejarte tu energía, tu vida, tus ganas. Por lo tanto, es más complicado sacar una sonrisa que una lagrima. Sí, es más difícil porque ya se han hecho gracias y chistes y ocurrencias sobre tantas cosas, de tantos temas, de tantas maneras y tal, que dices tú. Ahora, hazme reír ahora, a ver, que ya me las sé todas, hazme reír ahora, y sobre todo gente que está acostumbrada a ir al teatro. Hazme reír ahora y sales por otro lado que nunca habían ido o de otra manera, porque cada actor tiene su manera de decir las cosas y dices tú, hombre, pues hoy se han reído. Pero, claro, es fácil, yo me acuerdo de todas las, bueno, es más difícil, quiero decir, es más fácil hacer llorar, yo me acuerdo de todas las cosas que hacía Michael Landon después de La Casa de la Pradera, Autopista al Cielo, que yo decía yo, vale, es una tontería lo que estoy viendo, pero me está corriendo a la lagrima. Claro, te toca a la parte sensible y eso digamos que es un poquito más fácil hacer llorar. Sí, somos más susceptibles al ser humano para, al final, para llorar, porque la vida al final, creo yo, que especialmente tiene más momentos de tristeza que de felicidad, así que es más fácil sacarles una... Pues por eso, por eso hay que venir al teatro, por eso hay que venir a verles, a ver esta obra. Hay que reír, que reír es bueno para el corazón, para la piel, para el alma, para todo. Y aparte, es preferible reír que llorar, es mucho preferible. Bueno, pues ya lo ven, risas garantizadas, disfruten mucho con esta comedia, muchísimas gracias. Y ahora les tenemos que dejar porque se van a preparar, se van a transformar. Se hacéis el favor. Ella y yo revestir. Se hacéis el favor, sí. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. ¿El café lo quieres, o? Contigo. ¿Algo más, señor? Sí, viva Polonia. Romanía, si no le importa. ¿Qué más das? Es un frío y también de cojones. No seas grosero. El señor puede subir de la oficina. ¿Qué? Y ten un poco de paciencia. ¿Cómo? Llevo semanas teniendo paciencia. Sí, pero esta noche los señores saldrán a cenar y tendremos la casa para nosotros. ¡Qué maravilla! Por fin, solos en una casa a medio decorar. ¡Qué morbo! No sé por qué te dejo que me hagas estas cosas. Ah, que hago muy bien la hoca. Sí, sí, haces muy bien la hoca, pero me das con sustos de muerte. Es un gesto cariñoso, típico de Romanía. ¿Dónde está el martín? Ay, perdón, estaba atendiendo al señor. No se preocupe, ya lo preparo. ¿Quiere traer el café? Esa es como me gusta. Todavía no, señor. Ven a... ¿Qué pasa? Ay, que lo te he echado con una grapa. Voy a abrir, señora. Escuchen. Oiga, no es de nilo. Es como timbre, pues un poquito largo, ¿no? ¿Y la música? Ay, para mí la música tiene ante... Para los chinos. Vea, una tragedia horrorosa. ¡Horrorosa, horrorosa! Sí, te ha pasado, Rocío. ¿Le importaría dejarnos solas, Óscar? Tengo una tragedia encima. Ya, pero antes de la tragedia, ¿qué le ha aparecido el timbre de la puerta? Ah, pero hay un timbre, ¿eh? Ya sé cuál es su tragedia, hija. Está sorda como una tapia.